¿Qué amigos? Yo soy Tavio Project BR y una de las rondas favoritas para mí son las rondas temáticas donde los freestylers ocupan toda su capacidad de creatividad y de improvisación para poder aprovechar una palabra, un concepto o algo para hacerlo más grande en este caso le tocó a Jace en la final, en la jornada final de FMS Perú contra Stick utilizando la temática de YouTube que conocemos muchos así que vamos a ver cómo lo implementó Jace y vamos a ver este minutazo que ahí me recomiendan James con buen cimochiles, es una chila de verdad de nuevo What? A parte de un fax Jace y yo no tengo competencia Y yo te muestro mi esencia Patejo en freestyle igual canciones siempre en tendencia What? Super in tendencia Oh shit my bro yo no tengo vergüenza NANO Por eso soy un buen freestyle Estoy donde estoy también gracias youtuber, saludos para el Riker El título Oye, qué got Qué got de esa parte Qué got de esa parte que le diera al Riker Como subvención en la final Ajá Qué got que le ha dado Subvención a Riker Porque es una de las personas Para mí De los mejores contenidos Bueno, pues reacciono seguido A su contenido Porque me parece muy bueno Y aparte te vas a ver Como de una perspectiva distinta Para la gente Que tal vez no conoce el freestyle Y ve por primera vez Unas batallas Y alcanza a ver con subtítulos Y con imágenes ilustrativas Que son got Para mí es de mis Creados contenidos favoritos En YouTube Mi editor favorito De las batallas obviamente Y pues bueno Aquí shout out para Riker Que aquí seguimos Reaccionando su canal Y a su contenido Que me parece muy bueno Y la verdad Eso de que te puedes Es que lo sale Como que una partecita pequeña Para no tener que aventar Toda la batalla Cuando no tienes mucho tiempo Pues está got Así que un shout out Para el Riker Y un shout out para el Jace Y gracias por el video gente Si les gustó Suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Bye Quiero esa pussy Quiero ese autotone Tengo más dinero Hasta me cambié de look Para, 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 para Yo no toco esa mierda Yo no toco la Toda la batalla